Hay que descansar un rato, no puedes estar todo el tiempo nadando detrás de los delfines. Mami, soy una sirena y siempre les gano. Pero sí, lleva razón. Descansemos un rato, ¿por qué no me cuentas alguna historia? O mejor, cuéntame cómo conociste a papi. ¿Cuántas veces te la he contado ya? Una vez más, mami, una vez más. Está bien, una vez más. Pero mira que eres revoltosa, no te cansas de nada. Soy una sirena, mami. Empieza ya, ¿dónde empezó todo? Todo comenzó, lógicamente, en la playa. Yo me había quedado sin voz, pues la malvada Úrsula se había apoderado de ella. Sebastián me acompañaba a todos los lugares a buscar el tarro donde Úrsula había guardado mi voz. Vamos a ver, mi niña. No podemos estar todo el día arriba, abajo, al centro. Tenemos que saber dónde vamos. No me digas nada, ya sé que no puedes hablar. Hay que ver el genio que gasta. Prefiero mil veces que hables antes de verte dar bandazos con la cabeza. Yo quería señalarle que fuéramos a la cueva. Úrsula salía y entraba de esa cueva muy a menudo. Y sí, era peligroso, pero había que hacerlo. Mami, ¿y por qué te robó la voz? Úrsula quería presentarse a un concurso de canto. Y claro, con su voz no iba a poder ganar. Hola chicas, os estaba buscando. ¿Qué hacéis? Mami me está contando cómo conoció a mi papi. Interesante historia de amor. A nuestros amigos les encantará escucharla. Y nos mandarán muchos likes. Y se suscribirán. Mira qué bien, pues poned atención. Como iba diciendo, me quedé sin voz. Y Úrsula la tenía guardada en un tarro de cristal. Yo quería ir a la cueva prohibida, pero Sebastián insistía en que no era buena idea. Vamos a ver, mi niña, no es buena idea. Siempre me metes en tremendo lío. Pero será mejor ir antes de que pierdas la cabeza. Nos dirigíamos a la cueva con mucho temor. Y sorpresa, Úrsula tenía un montón de tarros con varias voces. Y no tenían puesta ninguna etiqueta. ¡Qué locura! No podemos probar todas estas voces. Yo, con mi terquedad, no quería irme de allí sin encontrar mi voz. Así que me puse a abrir cada uno de los tarros que iba a encontrar. ¡Qué tontería que dije! Ariel es tan cabezota que las probará todas. ¡Hola, Sebastián! ¡Oh, no! ¡Esta no es mi voz! Está más que obvio, mi niña. ¡Qué rara se te ve! Probaré este otro tarro. ¡O sea, sé! Va a ser que no me lo puedo creer. ¡Esta tampoco es mi voz! ¡Esto es una locura! Deja de hablar así, es irritante. Toma este tarro, mira a ver si esta es tu voz. Abrí ese tarro y sentí que aquella sí que era mi voz. ¡Oh, sí! ¡Esta es mi voz! ¡Sí, sí, sí! ¡La encontramos! ¿Puede bajar la voz? Nos va a escuchar Úrsula y me va a meter en la cazuela. ¡Ya me tiene amenazado! Vayámonos de aquí antes de que llegue. Corriendo de allí, como si nos estuviese persiguiendo el diablo. Bueno, en ese caso, Úrsula, llegamos exhaustos a nuestra zona fuera de peligro. Y por fin sentí que era yo de nuevo. Deja de afinar, tu voz está intacta. Por fin descansaremos. Ha sido muy divertido ver dónde Úrsula guarda esos tarros. Pero, ¿para qué querrá Úrsula tantas voces? No, mi niña, no vamos a averiguar para qué quiere Úrsula tantas voces. Mija, vámonos al fondo del mar a descansar. La voz del chico. Esa voz me dejó muy inquieta. Mami, ¿era la voz de papi? No, no nos digas nada. Queremos saber todo con detalle. No nos hagas spoiler y conocer ya el final. Sebastián insistía en que nos fuéramos de allí. Y a veces me pregunto, ¿por qué no le haría caso? Yo insistí. Y claro, como siempre, Sebastián detrás de mí. ¡Ay, mi madre! Creo que esto no es una buena idea. Vámonos, pequeña Ariel. Nos va a desintegrar Úrsula como nos pille aquí. Espera, este era el car... Bien, anda ahí. Haré picadillo a quien haya osado entrar en mi cueva. Corre, Sebastián, corre. Escondámonos. Corre, dice. No puedo dar ni un paso. Llevé en volandas a Sebastián y nos escondimos detrás de unas rocas. ¡Ajá! Aunque aquí ha habido un montón de gente entrando y saliendo de mi cueva. ¿Y se han llevado dos tarros de voces? Esto es allanamiento de morada. Aquí faltan los tarros de Ariel y Eric. ¡Ja, ja, ja! Sé dónde encontrar a ambos. Pero, ¿cuál me conviene primero? Sí, será mejor ir primero a por Eric. Por esa voz me darán una pasta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mami! ¿Ursula vendía las voces? ¿Pero quién querría comprarlas? Las vendía a gente que hacía teatro y que sus voces no eran atractivas. ¡Ursula es una bruja muy bruja! ¡No me cae nada bien! ¿Y qué pasó después? Sebastián y yo fuimos tras ella. Sebastián, ¿has escuchado eso? No, no he escuchado nada más que mis dientes tintineando. Sebastián, tú no tienes dientes. Vamos detrás de Úrsula. Va en busca del chico de esta voz. Tenemos que encontrarlo antes que ella. Pero yo, ¿por qué tendré que proteger a la hija de Tritón? Es demasiado curiosa. Vamos, Sebastián. Voy, ya voy. Y es que mis patas no dan más de sí. ¡Ajá! Así que has sido tú el que se ha atrevido a entrar en mi cueva. Ya sabes lo que te espera. ¡A la cazuela que vas! ¡No, Ariel! ¡Socorro! ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡Ursula ha atrapado a Sebastián! ¿Qué hago? ¿Vuelvo? ¿Y si me atrapa a mí también? Sebastián, aguanta. ¡Sebastián, aguanta! Gracias, chicas, por vuestra colaboración. ¿Y qué hiciste, mami? Me llevé el tarro con esa voz para buscar al que podía ser su dueño. ¿Y lo encontraste? Dime que sí, dime que sí. Estuve por varias horas caminando por la playa, por el puerto y vuelta a la playa. Tenía que estar cerca y tenía que ser alguien que no tuviese voz. Obvio, mami. Su voz la tenías tú. Espero que Úrsula no se comiese a Sebastián. Te vas a librar de que te cocine. Es más importante que antes encuentre a Ariel, tu amiguita del alma. Úrsula, yo ya soy viejo. Mi carne está dura. No te va a salir buen guiso, mija. Hazme caso. Dime dónde está la voz que falta y por qué se la ha llevado Ariel. Yo no sé nada. Esta juventud es muy caprichosa. Ya tú sabes, vieja. No quiero escuchar ni una palabra más. Hasta que Ariel no aparezca con ese tarro, tú serás mi futura comida. Y dale con cocinarme. Llegué a mi lugar preferido. La roca donde yo siempre seco mi cola de pez. Esta misma roca. Pero aquella vez estaba ocupada por un chico muy apuesto. ¡Es él! ¡Es él! ¿Era el Tito Eric? Pregunté qué estaba haciendo allí. Pero no pudo contestarme. Perdona, ¿estás bien? Pareces triste. El chico apuesto solo asintió con la cabeza. ¿No tienes voz? Le pregunté. El chico movió la cabeza de nuevo diciendo que no. Entonces confirmé que era él. El chico apuesto sin voz. Mi nombre es Ariel y llevo aquí tu voz. Abrí el tarro y su voz volvió dentro de él. ¡Oh, Dios mío! Gracias por devolverme mi voz. Mi nombre es Eric. Úrsula me engañó y me robó la voz. A mí también me engañó. Fui a su cueva a recuperar mi voz y me encontré con la tuya. Puede que esto sea el destino. ¡Oh, qué bonito es el amor! No sé si será el destino, pero... ¿Me ayudarías a recuperar a Sebastián? Es un cangrejo y no quiero que Úrsula lo use como festín. ¿Un cangrejo? Sí, un cangrejo de mar. Él es mi amigo, mi compañero y cuidador. Todo en uno. Entonces hay que rescatarlo como sea, cueste lo que cueste. Nos fuimos hacia la cueva y para nuestra sorpresa, Úrsula estaba durmiendo. Sus ronquidos se escuchaban hasta en el fondo del mar. Eric, muy valiente, entró en la cueva para distraer a Úrsula por si se despertaba mientras yo rescataba a Sebastián. ¡Ay, madre, Ariel! ¡Has tardado mucho! ¿Quién es ese joven apuesto? Es Eric, el dueño de la voz. Hola, Sebastián. Creo que nos deberíamos de ir. Úrsula está en el quinto sueño, pero no hay que fiarse. Tiene un oído muy fino. ¿Quién anda ahí? Os vais a enterar de quién es Úrsula. ¡Vámonos de aquí corriendo! Después de huir, ya sentados en mi roca favorita, nos contamos nuestras batallitas con Úrsula y nos reímos mucho. Estos dos jovenzuelos, no sé por qué me da a mí que estarán mucho tiempo juntos. Creo que aquí estorbo. Y así fue como nos conocimos tu papi y yo. ¡Menuda aventura! ¡Qué bonito, mami! ¡Vamos, vamos, Ariel! Tienes que ir a ver a tu abuelo Tritón. ¡Estás muy enfadado! ¡Uy, perdón! ¡Larga vida a los juguetes! ¿A qué esperas, jovenzuela? ¡Voy! ¡Mua!